Este expulsa a los demonios con el poder de Belzebú, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Estamos aquí en Brooklyn, New York, los Estados Unidos, compartiendo la Palabra de Dios. Y en este día quiero dar gracias a Dios Todopoderoso por un año más de vida sacerdotal. Hoy el Padre Marcos Galvis celebra su sexto aniversario sacerdotal. Un día como hoy, Día de la Virgen del Rosario. Día de la Virgen del Rosario, fui ordenado sacerdote en Venezuela. Y quiero dar gracias a Dios por un año más de vida sacerdotal. Y gracias a ustedes por acompañarme en este aniversario, por acompañarme en este Evangelio. Hoy vamos a meditar en la Palabra de Dios. San Lucas, vamos a buscarlo. San Lucas capítulo 11, versículo 15 y siguiente. A Jesús le decían que expulsaba a los demonios con el poder de Satanás. Venía la gente a pedirle a Jesús señales. ¿Y no querían creer en Él? Cualquier excusa tenían para no creer en Cristo. Yo no sé cuál sea la excusa que usted tiene para no creer en Cristo. Pero con este Evangelio del día de hoy, ojalá ustedes y yo podamos quitar esas excusas y empecemos a creer realmente en Jesucristo. Evangelio de San Lucas capítulo 11, versículo 15. Oído al tambor, pare en la oreja. Los buenos, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, entiendan que los hijos de Abraham son aquellos que viven según la fe. La Escritura, conociendo de antemano que Dios justificaría a los paganos por la fe, le adelantó a Abraham esta buena noticia. Por ti serán bendecidos todas las naciones. Por consiguiente, los que viven según la fe serán bendecidos. Junto con Abraham, que le creyó a Dios. En cambio, sobre los partidarios de la observancia de la ley, pesa una maldición, pues dice la Escritura, maldito aquel que no cumpla fielmente todos los preceptos escritos en el libro de la ley. Y es evidente que la ley no justifica a nadie ante Dios, porque el justo vivirá por la fe. Y ciertamente, la ley no se basa en la fe, porque, como dice la Escritura, solo vivirá quien cumpla los preceptos de la ley. Además, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose objeto de maldición por nosotros, puesto que la Escritura dice, maldito sea aquel que cuelga de un madero. Esto sucedió para que la bendición otorgada por Dios Abraham, llegara también, por Cristo Jesús a los paganos, y para que recibiéramos por medio de la fe, el Espíritu Prometido. Palabra de Dios. Al salmo respondemos, alabemos a Dios de todo corazón. Todo. Quiero alabar a Dios de corazón, en las reuniones de los justos, grandiosas son las obras del Señor, y para todo fiel, dignas de estudio. Todos, alabemos a Dios de todo corazón. De majestad y gloria hablan sus obras, y su justicia dura para siempre. Ha hecho inolvidables sus prodigios, el Señor es piadoso y clemente. Alabemos a Dios de todo corazón. Acordándose siempre de su alianza, Él le da de comer al que lo teme. Al darle por herencia a las naciones, hizo ver a su pueblo sus poderes. Alabemos a Dios de todo corazón. De pie, por favor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron, éste expulsa a los demonios con el poder de Belsebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo, Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Belsebú. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo y al no hallarlo, dice, volveré a mi casa de donde salí y al llegar encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros siete espíritus peores que él y vienen a instalarse allí. Y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Palabra del Señor. Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches para cada uno de ustedes. Me alegra mucho poder compartir con ustedes el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 15. ¿Trajeron la Biblia? A ver, levanten la Biblia, denle una vueltica aquí a la gente. Levanten la Biblia para que los que la trajeron pues muestren y los que no pues muestren la cara para que les dé pena. Hay que llevar la Biblia a las enseñanzas. Los hermanos donde vamos a estar por allá en Carolina del Norte hoy nos reunimos a compartir en Carolina del Norte si Dios quiere lleven la Biblia. Vamos a compartir con la palabra de Dios. Vamos a compartir con la palabra de Dios y por eso debemos llevar la Sagrada Biblia. Vamos a abrir la Biblia, pues. Evangelio de San Lucas capítulo 11 versículo 15. Estamos aquí en la parroquia La Visitación en Brooklyn, New York. New York aquí compartiendo la palabra de Dios. Ha venido gente de diferentes lugares. Gracias por venir. Una señora me decía que venía por allá como de cinco horas. Gracias a otro de tres, otro de dos. Que Dios le bendiga. Gracias por estar con nosotros aquí escuchando la palabra de Dios. Bueno, yo hoy me siento muy contento porque un día como hoy fui ordenado sacerdote hace seis años, seis años. Tengo 33 años y desde los 16 años he estado en la iglesia al servicio de Dios y de las cosas de Dios en medio de errores, de fallas, con mis defectos, con mis virtudes, pero con mucha alegría de poderle servir. Y hoy vengo a compartir con ustedes, vengo desde Venezuela, Venezuela, mi patria querida, donde nací, donde me he criado, donde me he formado y vine durante unos días a compartir con ustedes. Yo agradezco mucho que ustedes hayan querido venir hoy a compartir conmigo aquí en este lugar y a todos ustedes, también los hermanos de Carolina, del norte, que vamos a compartir en este día. Gracias, que Dios les bendiga. Y el evangelio de hoy nos presenta, ¿por qué les digo esto? San Lucas 11, 15, que cuando una persona se dedica a las cosas de Dios, que cuando una persona busca a Dios, que cuando una persona ama a Dios, los demás van a decir, ese está endemoniado, ese está loco, ese le corrió una tecla, ese es el pastor, ese es el curita, esa es la monja. ¿No la ha pasado a usted? ¿Por andar de misa en misa? ¿Por andar de rosario en rosario? ¿Por andar de retiro en retiro? ¿No la han tratado de loco? ¿No le han dicho cosas así? El santurrón, el beato, madre Teresa de Calcuta, padre Pío, ahí sí el papa, ahí sí el obispo, ¿no les ha pasado? Bueno, a Jesús, ¿saben cómo le decían? El demonio, este expulsa al demonio por el poder de Belsegú, este es lo que te ha poseído. A usted no le dicen nada en comparación a lo que le decían a Cristo. La gente del tiempo de Cristo era gente fuerte, perversa, hasta el punto de que ahorita vamos a ver en el Evangelio que Jesús llegó a decir vino Juan el Bautista, no comía y no bebía y dicen que está endemoniado. Viene el Hijo del Hombre y dice que es un libertino, amigo de publicanos. ¿Qué es lo que quiere la gente hoy día? Que usted haga caso. Mire, comienzo la reflexión con una historia. A lo mejor la he escuchado. Un campesino, un campesino salió de la casa a la ciudad y llevaba un burro. Llevaba a su esposa y llevaba a su hijo. Y en el camino los vecinos cuando vieron al burro solo con la esposa y los hijos, con la esposa, con el hijo y el campesino y el campesino decían ese campesino si es bovito. En vez de montar al niño en el burro, ¿cómo se le ocurre? ¡Pobre niño! Pobrecito, el niño está cansado. El campesino yo agarró al pelado y lo montó en el burro. Siguió caminando y dijeron nada, ese campesino sí es inconsciente. Mire, la mujer, pobre mujer, está cansada. ¿Por qué no la montará en el burro? El campesino escuchó y dijo voy a montar a mi mujer en el burro. Y siguió caminando y otro vecino y dijeron nada, mire, ese sí es tonto. Teniendo un burro que es cuatro por cuatro y pasa por todos lados, en vez de montarse en el burro ¿no se monta? No, 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 no. Y el campesino escuchó y agarró y se montó. Y llegaron a la siguiente casa y la gente decía estos sí son inconscientes, pobre burro. Ella debe estar cansada. ¿Qué hizo el campesino? Bajó a la familia. Eso es lo que le pasa a la gente que está pendiente del qué dirán. Es que usted es el beato, es que usted es el cura, es que usted es el santurrón, es que usted es la madre Teresa, es que usted es San Francisco, es que usted es esto, es que usted es el pastor, es que usted... Y entonces la gente se asusta. ¿Saben cómo le decían a Jesús? Que estaba endemoniado. Miren, San Lucas 11, 15, miren cómo lo dice, oigan, oído al tambor, paren la oreja, los buenos, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Pero algunos de ellos dijeron, este echa a los demonios... A ver, a ver, expulsar, correr, sacar un demonio es una acción buena o mala? Que a su mujer le meta el demonio y vaya donde el cura se lo saque o que a su marido, no se pongan ahora mujeres, que al marido suyo que le meta el chúquiti y que vaya allá donde el cura se lo saque. ¿Es una acción buena o una acción mala? Buena. Pero le resulta que la gente las cosas buenas las mira como malas. Ustedes no están viendo aquí en esta ciudad que todo lo bueno es malo y ahora todo lo malo es bueno? Yo estoy sorprendido. Sí. Y no caigo en detalles para que no me pongan bravos. Pero aquí en New York las cosas son todas las cosas malas las quieren hacer ver como buenas. Y todas las cosas buenas las quieren ver hacer malas. Y cuando Jesús expulsó un demonio mire lo que decía la gente. Este echa a los demonios con el poder de Belzebú jefe de los demonios. Decían de Jesús que tenía un demonio. A usted le han dicho Santurrón, Beato, Padre, Pío, Madre, Teresa de Calcuta y con eso se molesta. Ahora imaginen que le dijeran endemoniado demonio Satanás. Peor todavía. De Jesús cuando expulsaba a un demonio cuando sacaba el mal lo reprochaban le decían que expulsaba a los demonios con el poder de Satanás. Príncipe de los demonios con el poder de Belzebú. Oigan, la gente siempre va a estar pendiente de usted para reprocharle. Usted puede ser la persona de oración, usted puede ser la persona más santa, más buena del mundo pero siempre ante los ojos de los demás hay fallas. Es lo que dice, no han escuchado el refrán ese, nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. ¿Sí lo han escuchado? Bueno, con Jesús pasaba. Jesús agarraba y miraba a un demoniado y se le acercaba y fuera de aquí Satanás lo corría, lo sacaba. ¿Y qué decía la gente? Uy, no, eso es malo, eso no se hace. Por eso usted podrá ver que cuando un sacerdote predica la palabra de Dios, usted decía una señora padre, que usted nos da duro, nos da martillazo, pero aquí vine padre a recibir martillazo y lo que le toca, lo que le falta. Cuando hay un sacerdote que no coloca pañitos de agua tibia sino que dice al pan pan y al vino, el vino, decimos Venezuela sin pelos en la lengua, entonces hay gente que no, mire, yo he tenido personas aquí en el evangelio del día, ustedes no, otros que ya se fueron, que se han ido y antes de irse me han dejado una notica y me han dejado un mensajito. Yo no escucho más a ese curita porque ese curita parece que no predica la palabra de Dios y yo les predico con capítulos, con versículos, ¿no lo han visto ustedes? Lo predico con la palabra de Dios y aún así hay gente que dice no, 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 es que ese es muy grosero, es que ese padre es muy vulgar, es que ese padre es muy gritante, ese padre es muy altanero y ¿qué quiere usted? ¿Pollo con pitillo? ¿Qué quiere usted? ¿Que le eche pañitos de agua tibia? ¿Qué quiere usted? ¿Que lo trate con cariño? No es que el infierno no quema y si yo no le digo las cosas malas, ¿para dónde vamos? Pues para el infierno. Tengo que decirle las cosas malas, le gusta a quien no le guste, le caiga a quien no le caiga, yo tengo que entregarle cuentas a Dios, ¿qué quiere? Que Dios me diga perro mudo, ¿por qué te callaste? ¿Te mandé a predicar la palabra de Dios y no lo hiciste? Si a Jesús le decían Belzebú, que a mí me digan grosero, que a mí me digan altanero, ¿eso qué tiene que ver? Pero no solo a mí, no solo a mí, sino a ustedes también. ¿Alguna vez usted le han bloqueado por compartir el Evangelio? A ver, cuente, cuente, a ver, voltee para allá, ¿alguno de los que haya compartido el Evangelio y lo hayan bloqueado? Levanten la mano. Alguno, alguno que haya compartido el Evangelio y lo hayan insultado y le hayan dicho a mí no me mande eso, levante la mano. Alguno que haya compartido el Evangelio y haya salido con las tablas en la cabeza, ha dicho no, a mí eso no me gusta, ya no me lo mande más. ¿Les pasa o no les pasa? Les felicito. Y los tratan feo y los tratan... Claro, eso dice la palabra de Dios que tiene que pasar. Ah, no, ya se pasaron, ya se pasaron. Si a ustedes les pagaron, ya se pasaron, ya se pasaron. Ya se pasaron. No, mire, es que hay gente muy grosera y cuando uno hace las cosas de Dios, dígame, cuando uno corrija a los protestantes, hay católicos que parecen más protestantes que católicos, se ponen bravos, es que se cura, lo que hace es pelear con los protestantes. ¿Pelear? Decir que eso está mal, defender la fe, que lo mande a la iglesia, está mal, que lo mande a la Biblia, está mal. Oye, hay gente que tiene una manera de pensar muy errónea y entonces son los padres permisivos que tienen a sus hijos y usted mira a sus hijos y hacen en su casa lo que se le da la gana. Y usted mira a la familia de esas personas que los anda corrigiendo, que andan todos libertinos, que hagan lo que quieran, son esas familias que hacen con sus familias y andan todas chuecas, todas torcidas, que ya no saben qué hacer porque nunca supieron corregir, porque nunca supieron enseñar, porque siempre andaban criticando y señalando a los que predican la palabra de Dios. De nuevo, escuchen, San Lucas capítulo 11 versículo 15, oigan, paren la oreja. Y otros para... No, 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 San Lucas desde el 15. Desde el 15, no, ahí mismo, desde el 15, desde el principio, 11, 15. Pero algunos de ellos dijeron, este echa a los demonios con el poder de Belzebú, jefe de los demonios y otros para... La gente decía de Jesús que expulsaban a los demonios con el poder de Belzebú, por eso, San Lucas capítulo 7 versículo 31, Jesús llegó en un momento determinado a decir, la gente de este tiempo es una gente bueno, que no se entiende, San Lucas 7 31, vamos a buscarlo. Le tocan canciones tristes y no lloran. Le tocan canciones alegres y no bailan. La gente de este tiempo es una gente inconforme. Es una gente que no se conforma con nada. Nada. Miren cómo lo dice Jesús, San Lucas 7 31, oído al tambor. ¿Con quién puedo comparar a los hombres del tiempo presente? Dice Jesús, ¿con quién puedo comparar a la gente de hoy día? Con la gente de New York. Una comparación de la gente de New York, oigan. ¿Con quién puedo comparar a los hombres del tiempo presente? Son como niños sentados. ¿Son como qué? Como niños. ¿Son como qué? Como niños sentados. ¿Dónde? En la plaza. La gente de este tiempo es gente como niños. Dígale al que tiene al lado, no sea niño en la fe. No sea niña en la fe. ¿Y cómo son los niños? Bien delicados, bien malcriados y bien groseros, o no. Así son los hijos suyos. bien desobedientes. Dice Jesús, ¿cómo voy a comparar a la gente de este tiempo? Son como niños que están sentados en la plaza. Y entonces los niños quieren hacer las cosas malas y quieren no hacer las cosas buenas. Por ejemplo, usted ve que el niño, usted le puede decir no meta el dedo en la corriente, no meta el dedo en el tomacorriente. ¿Y qué hace el niño? Va y lo mete. Así lo metieron, ¿verdad? Usted ve al niño y le dice no meta el dedo en la candela, no meta el dedo en la candela. ¿Y qué hace el niño? Va para la vela y le mete el dedo en la candela, ¿sí o no? Usted le dice al niño no prenda el televisor, no prenda el televisor y ¿qué hace el niño? Ahí está. No agarra el teléfono, no agarra el teléfono y ¿qué hace el niño? Ahí está. La gente de este tiempo son como niños. ¿Lo tiene ahí? La gente de este tiempo son como niños que están sentados en las plazas. Oigan. Y se dicen entre ellos, les tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Miren cómo son la gente de este tiempo. Les tocamos la flauta y no bailan. Viene un sacerdote alegre, carimático de esos que hace retumbar la iglesia que predica la palabra de Dios bonita, que canta, que baila, que toca y todo lo demás. Y ahí están los católicos a la misa. En el con alegría Señor cantan. Le tocan la flauta y no bailan. Le vienen las cosas de Dios, los retiros y no lo disfrutan. Ya se quieren ir. Le tocan las cosas con alegría, un matrimonio y ahí está. ¿Y qué pasó? Pues yo vine obligado porque mi mujer me dijo que si no me casaba me dejaba y yo para que no me deje yo la quiero mucho. ¿Sí? Llega el domingo todos tristes y todos aburridos. En las cosas de Dios la peor cara. Le tocan canciones alegres y no bailan. Oigan, escuchen. Les cantamos canciones tristes y no han querido llorar. Y viene otro que le canta canciones tristes que llama al arrepentimiento, que llama a la conversión y la gente no quiere llorar. Viene Semana Santa, viene el tiempo de cuaresma, viene el ostentos de conversión y nadie quiere participar. Dice Jesús, ¿con quién voy a comparar a la gente de este tiempo? Dice Jesús, estaba predicando, expulsando a los demonios y decían él, es expulsa a los demonios con el poder de Satanás. La gente de este tiempo no es una gente conforme. Dígale al que tiene al lado, no seas inconforme. Viene un sacerdote que invita a la conversión y ahí está perdiendo el tiempo, no se convierte. Oigan, miren la comparación, ¿lo tienen aquí? Escuchen, presten atención. Porque vino Juan el Bautista que no comía pan ni bebía vino y dijeron, está endemoniado. ¿Qué decían de otro endemoniado? ¿De quién? Juan el Bautista que no comía ni bebía y ¿qué decían de él? Así es la gente. Cuando usted hace retiros, talleres, ayunos y encuentro con Dios, ¿qué va a decir la gente? Este está endemoniado. Este católico le falta una tecla, una tuerca la cosa. Este católico, no, mire cómo son los católicos, no, este es un fanático, este es un fanático, este es un fanático. ¿Usted conoce a algún católico fanático? Todos aquellos que son culpados por servir a Dios. Vino Juan el Bautista que no comía y no bebía y dicen, y dicen que está endemoniado. Oigan. Vino Juan el Bautista que no comía pan ni bebía vino vino el Hijo del Hijo del Hombre. Viene Jesucristo el Hijo del Hombre, oigan. Que come y bebe y dicen, miren que comelón y bebe. dos amigos de recaudadores de impuestos y come con los recaudadores de impuestos. viene el Hijo del Hijo del Hombre que come y bebe y dicen que es un glotón que es un comelón amigo de recaudadores de impuestos y de prostitutas. ¿Cómo la ve? ¿Qué era versículo 15? ¿Qué era lo que decían de Jesús? La gente, ¿dónde estaba? 11.15. Oigan. Pero algunos de ellos dijeron este echa a los demonios con el poder de Belzebú. Cuando Jesús hacía algo bueno la gente decía que eso era con el poder del diablo. Era malo. En español. Primera enseñanza de este evangelio. Cada vez que ustedes y yo busquemos a Dios busquemos las cosas de Dios la gente va a decir que estamos haciendo el mal. Si no, pregúntale a alguien por qué usted no se casa. Para que vea. ¿No han escuchado? Yo no me caso porque me cae una pava encima. Yo no me caso con mi mujer porque resulta que yo tengo 10 años viviendo en concubinato y hemos sido felices. Pero yo he escuchado que si alguien se casa le caen las maldiciones y se separan. Yo quiero mucho a mi mujer y no la quiero dejar. Ahí está la gente. Parece que cuando nosotros obramos bien el mundo dice si tú obras bien te va a hacer mal. Te va a ir mal. Oigan, segunda enseñanza. Paren la oreja, oído al tambor. Y otros para ponerlo a prueba le pedían una señal que viniera del cielo. ¿Qué era lo que le pedían a Jesús? Una señal, una señal que viniera del cielo. Vamos a buscar eso de las señales en el evangelio de San Mateo, por favor. San Mateo capítulo 12 versículo 38. Jesús por estarle pidiendo señales y dio una respuesta a la gente que le gustan las señales. ¿Usted qué dice? ¿Dónde está? Para que no se me pierda aquí. San Mateo capítulo 12 versículo 38. Miren, la gente de este tiempo es una gente que anda pidiendo señales, pidiendo milagros y si Dios no le da un milagrito, entonces Dios es malo. Si Dios no le da una señal, un signo, entonces Dios es malo. Si yo no siento nada, Padre, en la misa, en las cosas de Dios, entonces Dios es malo. Y debemos tener mucho cuidado de eso. No podemos ser personas que anden pidiendo señales por ahí. Miren lo que dice Jesús. Oído al tambor, paren la oreja. Algunos de los fariseos y maestros ¿Alguno de los qué? Los que andan pidiendo señales. Y maestros de la ley dijeron entonces a Jesús, Maestro, queremos verte hacer alguna señal milagrosa. ¿Quiénes son los que andan pidiendo señales? Los fariseos. Y no maestro de la ley. Y los cristianos que no creen en la palabra de Dios. Es que, Padre, yo fui a misa el otro día a pedirle a Dios por mi matrimonio, pero mi matrimonio se acabó y por eso yo no volví a la misa. Fariseo. Padre, es que yo otro día fui a la iglesia a pedirle a Dios que me concediera un trabajo y todavía no he conseguido trabajo. Lo que estoy es pasando trabajo, Padre. Era una señal que usted estaba pidiendo. Es que yo le dije a Dios, Dios, voy a abrir la Biblia y lo que usted me diga, Señor, eso es tu palabra, voy a abrirla así, así, lo que salga en la Biblia. Dijo el Padre y Judas se ahorcó. No, no, eso no, eso no, eso no. Voy a abrirla de nuevo, Señor. Haz tú lo mismo. Fariseo, a Dios no le piden señales así. Los que andan pidiendo señales, Jesús lo llama fariseo, maestro de la ley, que tiene mucho conocimiento. Oigan, escuchen. Pero él contestó, esta raza perversa, esta raza, esta raza, ustedes no, los de aquí, oigan, el infiel pide una señal, pero solamente se le dará la señal del profeta a Jonás, porque del mismo modo que Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará tres días y tres noches en el seno de la tierra. Miren lo que viene, escuchen. Los hombres de Nínive resucitarán en el día del juicio, junto con esta generación y la condenarán, porque ellos cambiaron sus conductas ante la predicación de Jonás. ¿Cuál es la señal que Dios nos quiere dar? La predicación. ¿Cuál es la señal que nosotros tenemos? La predicación. ¿Qué es lo que hace la iglesia? Predicar. Ahora, una preguntita, una preguntita. ¿Usted le predica la palabra de Dios a sus hijos? No le responda, es para el interior. ¿Usted le predica la palabra de Dios a su esposo? ¿Usted le predica la palabra de Dios a su esposa? ¿Usted le predica la palabra de Dios a sus compañeros de trabajo? ¿Usted le predica la palabra de Dios a los compañeros de la iglesia? Porque no crean que los compañeros de la iglesia no necesitan. Sí, también necesitan que le predique la palabra de Dios bastante. A los que están en la iglesia trabajando, a esos también hay que predicar la palabra de Dios. ¿Cuál es la señal que la gente va a ver de nosotros? La predicación de la palabra de Dios. Pero ¿saben qué es lo que más nos cuesta a nosotros? Hablar de Dios. Miren, si le digo a ustedes cuénteme la historia, cuénteme qué movie, qué serie está ahorita en el cine, qué serie está ahorita en las taquillas que se está viendo ahorita, les aseguro que ustedes me la dicen. Allá en Venezuela son las novelas, allá la gente es muy novelera. ¿Qué novela hay? Y ahí está la gente viendo novelas. Dígame, ¿cuál fue el último, los últimos carros que salieron, dígame aquí en los Estados Unidos? Los carros esos que andan solos, bueno, eso me decían ayer, que alumbran, que suben, que bajan, que usted se queda dormido y él lo lleva, ay, ay, ay. Pues ahí somos buenos. ¿Cuál es el último celular? ¿Qué salió de moda? Ay, eso sí nos gusta hablar, ¿sí o no? A ustedes no, porque no vinieron. Pero si les pregunto, miren para acá, les voy a hacer la pregunta, volteé para allá, viendo para acá, viendo para acá. Volteé usted el celular para allá, acá, por favor. Miren para acá, una preguntita. ¿Cuál es el evangelio de hoy? Si les pregunto una cita bíblica, no se la saben. Mire, papá, mire, mamá, yo les voy a dar, les voy a dar una recomendación. Ustedes quieren que sus hijos aprendan de Biblia, ¿sí o no? Aprendan de la palabra de Dios, ¿sí o no? Usted quiere que su esposo aprenda de la palabra de Dios, ¿sí o no? Usted quiere que su esposo aprenda de la palabra de Dios, ¿sí o no? Le voy a dar una recomendación. Cuando su hijo llegue y le diga, ay, papá, usted sabe que yo quiero salir con mi novia al cine y yo quiero llevarla a pasear y a comer hambúrguer, quiero, papá, ¿será que puedo llevarla? ¿sí? Ah, pero yo necesito que me platica, papá, porque yo tengo novia pero no tengo plata. Dígale, dígale usted, papá, dígale, ¿está bien, hijo? Dígame una cita bíblica, papá. Sí, sí, seguro. Ay, mamá, es que, deme permiso ahí, papá, yo quiero salir con mis compañeros, yo quiero salir, pídale una señal, pídale una señal, dígale, yo le doy permiso pero dígame una cita bíblica de memoria. Ay, mire, el día en que usted haga eso, ese día los pelados van a agarrar la Biblia por lo menos. Sí, y que se la diga de memoria porque las claves, las cuentas de banco para eso y son inteligentes los chinos, las cuentas de Netflix, las cuentas del celular, las cuentas de todo eso, los números, sí lo saben y se aprenden las cosas, ¿sí o no? Y cuando llegue allá su esposa le diga, ay, mi amor, usted sabe que yo quiero una bolsita, un bolso, ¿cómo es bolsa? ¿ bolsa qué llama? Usted sabe que un bolso bien bonito, una bolsa bien bonita, está bien, mi amor, a ver, dígame una cita bíblica. Pero, ¿cómo le ocurre? Yo soy su esposa, pero es cristiana y la señal es que tiene que saber la palabra de Dios. Dígame una cita bíblica. Si me la dice, puede ser que se la compre. ¿Sí? O cuando llegue su esposo así, todo meloso, todo cariñoso, dale besito, un momentico, un momentico, ya, vamos para allá. Dígame una cita bíblica, mi amor. Dígame, ¿sí? La gente de este tiempo es una gente perversa y van a tener una señal. La señal es la de Jonás. Así como Jonás fue una señal predicando la palabra de Dios, nosotros también debemos ser señales. Jesús dice, no les voy a estar dando señales. Eso de tantos milagros, eso de curaciones, para usted creer en Dios, no, la señal que ustedes y yo vamos a tener es la señal de Jonás. Y Jonás fue a predicar a Nínive. Y otra, otra sugerencia, si usted no sabe lavar, présteme la batea. Si usted no sabe predicar, déjeme y yo lo hago. Por ahí, ahorita cuando venía y les agradezco, hay unas emisoras de radio, ¿cómo era que se llamaban? No se me estarían las hermanitas, pastorado familiar. Hable, ¿cómo se llamaba? Rumbera Radio. ¿Y la otra? Rumbera Radio New York y la poderosa 930 en la Florida, que están pasando la palabra de Dios. Gracias. Y hay muchas emisoras de radio que la están pasando. Pero usted está compartiendo la palabra de Dios, se está convirtiendo en señal. Cuando le llega el Evangelio, este Evangelio que lo tiene, es más, debería detenerse un momentico allá en su casa y compartir el Evangelio. Una señal. Entonces, unos se acercaban a Jesús para decirle que estaba endemoniado. Jesús estaba expulsando a los demonios y eso parecía mal. Otros se acercaban para andarle pidiendo señales. Y cuando se acerque su hijo para decirle, mamá, ¿usted me quiere? Sí, yo lo quiero. Dame una señal. ¿Cuál es la señal? Pues la señal que yo le voy a dar es denme una cita bíblica. Ahí está. ¿Ustedes saben una cita bíblica? Le doy permiso. Sí, está bien. Y no, y cuando llegue el noviecito, dale besito a la noviecita y a pedirle, a pedirle, dígale, casé conmigo primero, envergüenza. Ese vagabundo. Sí, las cosas como son. Miren, la gente se acercaba a Jesús a pedirle señales. San Lucas, estamos en San Lucas capítulo 11, vamos como en el 17. Jesús que conocía sus pensamientos les dijo, Jesús que conocía los pensamientos de la gente que pedía señales dijo, oigan, una nación dividida corre a la ruina y los partidos opuestos caen uno tras otro. Si Satanás también está dividido, ¿podrá mantener su reino? ¿Cómo les ocurre decir que yo he hecho los demonios invocando a Betsebú? Si yo he hecho los demonios con la ayuda del Betsebú, los amigos de ustedes, ¿con ayuda de quién los echan? Y entonces Jesús le dice, vengan para acá sin verguenza, ¿cómo van a decir ustedes que yo expulso a los demonios con el poder de Betsebú? ¿Cómo se le ocurre decir que yo estoy endemoniado? si Satanás expulsa a Satanás viene a la ruina dijo un cristiano, si a mí me dicen que estoy loco por Cristo, mi manicomio es el cielo. Por ahí hay una canción, creo que, no sé quién sería el que lo dijo. ¿Cómo se le ocurre a alguno venir a decirnos que nosotros los cristianos estamos endemoniados, tenemos el espíritu del Betsebú o estamos en contra de Dios por predicar la palabra de Dios? Mire, a nosotros nos acobardan, nos asustan y nos llenan de miedo, nos encierran. ¿Cómo es posible que a sus hijos les estén metiendo doctrina del mundo y ningún papá responde y dice nada? ¿Cómo es que a sus hijos los estén torciendo desde chiquiticos y estén diciendo que el niño no se sabe si es hombre o si es mujer que él escoja? ¿Qué sinvergüenzura es eso? Y los padres calladitos y no dicen nada. Eso pasa en New York. ¿Eh? Y se quedan callados y nadie dice nada. ¿Cómo es posible que a los cristianos les han callado la boca y han dicho que somos personas malas cuando queremos el bien? ¿Ustedes no saben que una nación sin Dios va a la ruina? Satanás no se divide contra él mismo. Si ustedes los callan con ese cuchillo de cartón vamos a la ruina, nos dividimos, vamos al suelo. Entonces, si en su familia hay de ese mugre, de esos parásitos que están llegando y metiéndole a la cabeza a sus hijos, es hora de que usted despierte papá. Es hora de que usted despierte mamá. Miren lo que dice la palabra de Dios ahorita a continuación. Porque cuando usted barra su casita, limpia su casita, la acomoda, la arregla, si usted no la cuida viene el diablo con siete espíritus peores. Cuando usted deja el vicio, cuando usted deja el pecado y busca a Dios, si usted deja la casa bien acomodadita y el diablo se da cuenta y usted no estuvo cuidándola, viene el diablo y lo ataca. Escuchen como lo dice Jesús. Ellos juzgarán lo que ustedes acaban de decir. En cambio, si echo los demonios con el dedo de Dios, comprendan que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando el fuerte bien armado guarda su casa, todas las cosas están seguras, pero si llega uno más fuerte y lo vence, le quitará las armas en que confiaba y distribuirá todo lo que tenía. En español, si usted es una persona bien fuerte y cuida su casa, no se le mete nadie malo. Si usted es un fuerte en su casa y en su familia y la cuida, nada malo va a afectar a su familia. Pero si usted es un divilucho, un raquítico, un católico chimbín, ¿conocen alguno? viene otro más fuerte y ahí ataca su casa. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Eso pasa en Venezuela. ¿Cómo es posible? Que lleguen los padres de familia a decirme a mí, ay padre, es que mi hijito se metió en la droga, es que mi hijito es un borracho, ¿y cuántos años tiene su hijo? 18 años padre, ore por él. Ah, vagabundo, mire lo raquítico que es usted en la fe. Se le metió el demonio a la casa y usted no se dio cuenta. Ay padre, es que mi hija ya está teniendo relaciones con su novio. ¿Cuántos años tiene? 14 añitos padre, y está tomando anticonceptivo. Ah, mujer raquítica usted. ¿Pudo más su hija? ¿No está pasando eso acaso? Que los fuertes ya son los hijos y no los padres. ¿Cuándo en mis tiempos, en mi casa había un refrán, a comer y a misa, una sola vez se avisa, vamos a misa. Y cuando no íbamos a misa, un chancletazo por las costillas y déle para la misa de por las buenas. ¿Sí? Y hoy día dice, papá, es que mi hijito no quiere ir a la misa, padre, quiere quedar en la casa, pobrecito, ruegue por él, pídele a Dios por él. ¿Qué? Cuento de ruegue por él, si usted no es fuerte y usted no ha hecho nada por su hijo, ¿cómo me va a decir a mí que le ayude? ¿Cómo me va a decir a mí que haga algo por su hijo? ¿No es capaz usted que es el papá? Mire lo debilucho que usted no hace, ni a misa lo puede llevar. Eso pasa en Venezuela, ¿no? Aquí no. Sí, eso está sucediendo. Su hijito, su hijita, nada de Dios, todo del mundo se declaran ateos y el papá y la mamá ahí se quedan de brazos cruzados. Cuando el hombre fuerte cuida su casa, nadie se le mete. Punto. Pero cuando llega otro más fuerte y lo mira debilucho, uno llega y lo somete a él y a toda su familia, ¿cómo está su familia desometida? ¿Cómo está su hogar? Padre, yo me casé, ajá, y yo me casé con mi marido, ajá, ¿y qué pasa? Ay, padre, mi marido me salió borracho, ajá, ¿y qué pasa? Yo no he podido controlar eso, yo no sé qué hacer con mi esposo, padre, yo estoy que lo dejo. Debilucha, ¿no ha sido capaz de luchar en contra de la borrachera de su esposo? Ay, es que mujer, me salió celosa, padre, ¿y qué puedo hacer yo? Ay, yo no sé qué hacer, usted la buscó, cálela, ¿qué vamos a hacer? No, padre, yo no puedo hacer nada, así me salió mi mujer, debilucho. Cuando llega una persona a colocar quejas y está diciéndome la queja, no es para que no me la coloque, allá en Venezuela, lo de aquí no, yo lo escucho todo. Yo digo entre mí, uy, este sí es bien débilucho, bien débil. Que Dios le dio la oportunidad, yo le decía el otro día, por allá estaba visitando así en la fila, saludando a la gente y llegó una mujer llorando, a moco tendido, suelto y llora 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 y yo lo he dicho anteriormente y yo me asusté porque llegó llorando y me decía, padre, mi hijo, padre, mi hijo, padre, mi hijo. Y yo, señora, pero qué le pasa, padre, mi hijo, padre, ore por mi hijo, pero qué le pasa a su hijo, padre, yo creo que mi hijo tiene un demonio, padre, yo creo que mi hijo está endemoniado, yo no veo cómo controlarlo, no sé qué hacer con él, padre, no sé qué hacer con él, pero señora, qué le pasa a usted, porque usted le pone así, porque no sé. Y yo dije, bueno, dejaría el pelado en la casa y su hijo, ¿dónde lo dejó? Allá está atrás, padre, en la fila y yo dije, ay, no, y si está endemonio, me lo van a traer. Mire, ustedes no me van a creer, pero a un niño chiquitico como así, como de 6, 7 años, y aquella mujer lloraba moco tendido porque no sabía cómo controlar a su hijo. A un niño chiquitico no lo sabía controlar, no sabía qué hacer. ¿Cuántos hijos tuvo su mamá? ¿Cuántos hijos tuvo su mamá? 10, 15, y no lo pudo controlar a todos, y usted que tiene dos y no es capaz, bien debilucha que es, y no es una mujer fuerte en la fe, y en su casa se han metido tantas cosas malas, y usted no ha hecho nada por eso. Ustedes no, mujeres, las que no vinieran. ¿Cuántos hijos tuvo su papá y crió y sacó adelante? Y usted no es capaz de ayudar a los suyos y de ayudar a sus hijos, papá. Y sus hijos hacen en la casa lo que quieren, porque cuando hay algo más fuerte que llega a su casa y se mete a usted, lo derrumba. Y parece que en las familias ha pasado eso, en las de Venezuela, en las de aquí no, está sucediendo eso. Hay muchos padres y madres débiles, que tienen a sus hijos perdidos, perdidos y perdidos, porque han sido débiles en la fe. Y no se ponga bravo, yo veo que algunas caras así como que, uy no padre, no me gusta. Si usted me conoce, ¿para qué vino? ¿Qué vamos a hacer? Yo tengo que predicarle, yo tengo que decirle, claro, dígale más padre, dígale más, dijo la viejita. Oigan, escuchen lo que pasa con los debiluchos. El que no está conmigo, está contra mí. Usted decide, ¿está con Dios o está sin Dios? O el que no está conmigo, está contra mí. Oigan. Y el que no recoge conmigo, desparrama. Cuando el espíritu malo sale del hombre, cuando el espíritu inmundo, el espíritu malo sale de un hombre, empieza a recorrer lugares áridos, buscando un sitio donde descansar. Empieza a buscar lugares áridos, buscando un sitio donde dormir, descansar. Oigan. Como no lo encuentra, se dice, volveré a mi casa. ¿Volveré a dónde? A mi casa. ¿Volveré a dónde? A mi casa. A la suya. ¿Volveré a su casa? Oigan. De donde tuve que salir. De donde salió en algún momento, porque cuando usted era niño, su papá y su mamá eran bien fuertes y corrió a Satanás y al diablo y todas esas cosas malas. Y usted en su casa no hizo lo que le dio la gana, porque tenía un papá responsable y tenía un papá bien fortalecido y una mamá fortachona que cuidó de su fe, le protegió y no permitió que se le pegara el mugre, el sucio, ni Satanás. Lo sacó corriendo. Pero como usted volvió en un papá moderno, en una mamá moderna, como usted se convirtió en un papá actualizado al siglo XXI, se convirtió en un debilucho, miren lo que le pasó a su familia. Oigan. Al llegar la encuentra bien barrida. Bien barrida. Y todo en orden. Y todo en orden. Sus hijos con televisores, con teléfonos, con tablas, con tecnología. Lo que usted nunca tuvo. Lo que a usted le permitía conversar con el otro, compartir con el otro, trabajar, jugar, ser persona. Pero hoy día su casa está en orden, bien barrida, arreglada. Tome papito, tome, 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 tome lo que usted necesita. Tome, 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 tome. Le da todo a su hijo. Nunca sabe lo que es necesidad. Nunca sabe que es que le falte algo. Nunca. y miren lo que viene. Respiren. Oigan. Se va. Se va. Entonces, y regresa con... Y... Se regresa. ¿Con quién? Y regresa con otros siete espíritus peores que él. ¿Con cuántos? Siete peores. Con siete. ¿Y los siete son? Peores que... Siete espíritus peores que él. Miren lo que viene. Entran. ¿Cómo? Entran. ¿Por qué entran? Porque usted es un debilucho. Porque usted no tiene fuerza. Porque usted en su fe no está firme. Porque usted no fue un buen ministro, un buen padre que dejó entrar cualquier cosa en su casa. Llegó su hijo con la noviecita. Ay, sí, siga. Ahí hay un cuartico. Vivan en concubinato como quieren. Llegó su hijo con el pelo tiñido. Llegó su hijo con tatuaje. Llegó su hijo como le dio la gana. Ay, sí, hijo, tranquilo. Llegó su hijo y dijo, no quiero ir a misa. No, me revero contra Dios. No creo nada en Dios. Ay, sí, sí. Usted es mi hijo y yo lo voy a amar toda la vida. Ahí se le está metiendo a la casa y usted no sabe qué hacer. ¿Entra? Entran y se quedan allí. Y no se van. Ahí se quedan. Miren lo que viene. Oído al tambor. Y con esto vamos terminando. Escuchen. Repítalo, repítalo. Que sus hijos. De tal modo que la nueva condición de la persona es peor que la primera. Repítalo, repito. Que su esposo. De tal modo que la nueva condición de la persona es peor que la primera. Que su esposita. De tal modo que la nueva condición de la persona es peor que la primera. ¿Por qué una persona se vuelve peor? Y usted dice a veces en la vida y dice ¿Y por qué mis hijos son así? Yo no era así. Yo no era malcriado. Yo no era malportado. Porque usted le abrió la puerta al demonio. Pues yo no me comportaba así. Y este parece que le metieron siete espíritus. La nueva condición de la persona es siete veces peor. ¿Por qué? Porque usted se volvió en un debilucho. Dígale al que tiene al lado no sea débil. No deje entrar al diablo en casa. Eduque a sus hijos y a su esposo y a su esposa también. Oye la nueva condición de la persona pasa a ser siete veces peor que la de antes. ¿Por qué? Porque la gente dice el Evangelio anda diciendo que las cosas de Dios son malas. Y así lo van a hacer. Lo van a escuchar. Anda diciendo que las cosas de Dios no sirven. Que las cosas de Dios no, no, no. Los católicos están demoniados, están locos, les faltan tuercas. Son unos fanáticos. Cuando le digan a usted así sepa que esa persona está por mal camino. ¿Por qué está pasando que la condición es peor? Porque ustedes y yo andamos buscando signos. Ay, es que mi hijo se pone triste y yo soy el papá y yo tengo que mostrarle cariño y ternura. Ah, caramba. Tan grande y con falta de cariño y afecta usted. Dios le dio a los hijos para educarlos. Dios le dio a los hijos para que crezcan en la fe. No, para que ande buscando cariño y ternura. Es para que usted le dé educación. No es que de ellos Dios le va a pedir cuentas. Ay, padre, es que mi hijo me dijo que si yo lo amaba yo lo quería que lo dejara salir a una pijamaja con sus amigos allá. ¿Y usted qué sabe qué está haciendo allá? Que saliera con sus amigas por allá y usted sabe qué vagabundería están haciendo por allá o qué cosas están haciendo. No, padre, mis hijos no son malos. De la que crezca, de la que crezca. Cuando le tuerza a mí no venga a decirme ¿qué hago? Porque lo va a decir debilucha, debilucho. Por débiles se metió al diablo. Que ustedes y yo tengamos la valentía hoy de decirle a Satanás fuera y que seamos muy inteligentes en este mundo donde vivimos, en este país, en este lugar donde todo está tan fácil para perderse que ustedes y yo seamos firmes y firmes en la fe. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Bueno, vamos a dar un saludito aquí. Vaya para allá y se viene para acá. Haga el favor. Un saludito ahí a las cámaras. Cuando usted llegue a su casa, ahí desde su casa usted le va a dar un me gusta al video y lo va a compartir. Vámonos por todo el mundo a compartir, a predicar el Evangelio. Lo que dice Jesucristo vamos a compartirlo. Usted en su casa va a tener la oportunidad de ver en vivo y en directo este envío. Por ahí me decía una señora ay padre vi a mi hijo, vi a mi hijo. Ah bueno, aquí está la mamá del hermano. Vi a mi hijo leyendo desde México. Nos están viendo. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Gracias por seguir y gracias por escuchar la palabra de Dios. no olviden suscribirse y no olviden darle a la campanita. Bueno, agradezco también a Dios estos siete años de vida sacerdotal donde no me he vuelto débil. He visto como Dios cada día me hace más fuerte para seguir predicando. A pesar, no crean que es que yo no llevo golpes e insultos y malos tratos y desprecios y abandonos y gritos y insultos. No, yo llevo de todo. Más palo que una gata ladrona por estar predicando. Pero Dios me ha hecho fuerte y no crean que a mí me han dicho cállese, cállese cura, no diga más nada, no predico. Sí me lo han dicho, pero no les he prestado atención en mi familia, en mi hogar, en la parroquia, donde he ido y me han invitado, saben cómo soy, saben que le predico la palabra de Dios, me invitan y lo tengo que hacer y tengo que predicar porque prefiero que me digan algo feo, me insulten a que después cuando Dios me pida cuenta me mande por allá a quemarme para la quinta paila del infierno haber predicado la palabra de Dios y es mi tarea como sacerdote. Por eso, si en estos años que usted ha escuchado el Evangelio, antier cumplíamos cinco años en YouTube con el nuevo canal, hoy cumplimos seis años de sacerdote. Si en estos seis años que usted ha escuchado el Evangelio algo no le ha gustado, le ha molestado, le ha fastidiado, es lo que dice Hebreos 4.12. ¿Hebreos? ¿Lo tiene ahí? Haga el favor. Hebreos 4.12. Ay, antes, antes, dime, que me olvidó. Cuando hubo el sacerdote predica la palabra de Dios, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Oigan, escuchen, ya para irnos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. Viva porque a veces uno está medio muriendo y está cayendo y la palabra de Dios lo despierta, le mete eso, como que llama la adrenalina, es que uno le da para despertar. Es viva y es eficaz. Oigan. y más cortante que a cualquier espada de doble filo. Y es una palabra más cortante. Cortante significa que cuando usted la escucha le va a lastimar y decir, uy no, mire, tremendo martillazo, tremendo chanclazo me dio el padre el día de hoy. Ese como que conoce mi vida. Me dijo un niño, y es que usted vive con nosotros. Yo le digo, ¿por qué me dice eso? Porque usted conoce toda mi vida y todo el tiempo dice eso por YouTube y me conoce. Y yo, no, yo no vivo con usted. Esa es la palabra de Dios. Pero parece que me conoce padre, porque todo lo que dice me cae a mí. Yo le porté bien sin vergüenza. Es más penetrante que una espada de doble que corta. Y cuando usted se sienta visto por la palabra de Dios, interiorizado por la palabra y aturdido por la palabra de Dios, no me ponga bravo. Sepa que es la palabra de Dios la que está haciendo el efecto. Bueno, vamos a colocarnos de pie para dar la bendición en este día. Hoy, viernes, vamos a estar compartiendo la palabra de Dios también en Carolina del Norte, Dios mediante. Vamos a compartir la palabra de Dios en las redes sociales. Usted puede buscar a qué parte de Carolina del Norte vamos a estar. Aquí en Facebook y en Instagram, Padre Marcos Galvis, ahí va a estar donde vamos a ir. Si alguna persona quisiera darle un regalo a Tierra Santa a su mamá ahorita para el otro año, para el 2023 y quiera ir a la peregrinación a Tierra Santa o quiera ir a la peregrinación a los lugares marianos, al final le puedo regalar una hojita de esta donde está el número de teléfono de Doris y los datos para que usted pueda participar, para que usted pueda vivir la peregrinación. Dios mediante, ahorita al final del mes voy a ir a Tierra Santa con un grupo que me invitaron a conocer. Para el otro año en mayo vamos a ir a Tierra Santa la mitad del mes y la otra mitad vamos a ir a Israel. Ahí está el número de teléfono, al final le podemos dar el papelito. El Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Dios les bendiga, Dios les acompañe, les habló el Padre Marcos Galvis desde Brooklyn, los Estados Unidos, New York, Dios les bendiga, un feliz día para todos, los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora por el mismo canal, no falten, los esperamos.